¿No te sientes feo en este espejo? ¿La gente lo veía? ¿Se lo espejo? Sí, güey. ¿Por qué Suri no salió a la entrevista? Se me hizo tarde. Llega la foto. No ha llegado. El público es así. Shhhhhh. Es la tuya, perdón. Es el gafe. El gafe. Para que no se caigan. Que te revuelve a vida. No. Sí, güey. Acusenlos directamente. Los ladrones. Sí. Que le pidieras el grafete a... ¿Cómo se llama la amiguita? Eh... Llega la verga. Todo está grabando. A mí sí me da calor. ¿La última vez? ¿En el escenario? ¿Dónde lo viste la última vez? No, es a doble. Es que dile. Siéntame el universo girando otra vez cuando las flores... Nos vemos en Chima de su País. ¡Gracias! ¡Qué atento, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Bueno, entonces! Es que a mí eso del perreo, se me hace que es como para los chavos. Mira que tiene, mira que tiene. Es que no tenía vaso wey. Yo podría lavar tu imagen wey, pero desgraciadamente no me das material. Me gustó, puedo decir que me gustó. No escuché nada, pero me gustó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me gustó, no me gustó. No me gustó. Es para allá, ¿no? ¡Pollo! Estás bien mal, ¿verdad? No, tú estás más mal que yo Es normal, o sea Tienes que ir para allá Porque para allá Bajas Los ojos todos rojos Dammit